Oh, 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 yeah. Ahí les traigo a ese ladrón para que lo procesen. Un momento, un momento, caballero de la noche. Siente, usted acaba de decir que este individuo es un ladrón. Eso es grave, don Batman. Oye, por favor, acompáñenos a la estación para poner el respectivo de luz. Pero yo soy Batman. A ver, regáleme su nombre completo, don Batman. Y número de cédula, si están amables, por favor. ¿Cómo le voy a dar mi cédula? Yo soy un superhéroe, tengo identidad secreta. A ver, a ver, entendados. Yo atrapa a los malos, se los traigo y ustedes los procesan. Ay, don Batman, si es que esto no es una caricatura, don Batman. Esta es la vida real. Y aquí usted tiene que poner un denuncio. O si no, es que nos toca soltarlo. Y aparte, señor agente, esa pichurria no me leyó mis derechos. Y sabe que si yo sé algo, es de procedimientos de cómo arrestar a alguien. Y usted me violó. La normatividad. Y por eso, señor agente, yo quiero colocar una denuncia contra, vea, lesiones personales porque se me ha metido a ser la cascada. ¿De qué? ¿Usted un denunció a mí? Lesiones personales. Eso sí es grave. Gravísimo, mi amigo. A ver, don Batman, le digo, porque la ley es claritica, ¿sí me entiende? El ladrón puede atacar lo que quiera a la víctima, pero la víctima ni por el putas puede tocarle un pelo al ladrón. ¿Por qué? Porque se le va hondo. Pero acompáñenos, don Batman, por favor. Uy, chavo, chavo, chavo. Ah, vea pues. El océano Atlántico es el más salado del planeta. ¿Qué se la pasarán haciendo por allá que me salaron en el mar? Mira, diosa del océano, aquí llegó el hombre dispuesto a conocerte a las profundidades. Soy tu tormenta tropical, tu femorina, señor. Quiero que agitemos esas aguas hasta causar un tsunami. Ay, pues va a tocar que esa tormenta tropical se calme y se vuelva brisa, porque hoy no podemos hacer nada de nada. ¿Por qué no me voy? Porque tengo el mar rojo. Y me dejó el mar. Muere. Mira esto. Yo también puedo. Mira esto. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me candelillaron los ojos de esta vieja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Querido pueblo de la Atlántida, a las películas de DC Comics se les acusa de ser escasas de humor. ¡Pues vamos a dárselo! ¡Por eso todos vamos a hacer la ola! ¡Eh! ¡En la ola! Ok, estamos en el mar. Entonces, vamos. ¡Ay! ¡Qué público difícil! Bueno, por el este cueste. ¿Qué, qué? ¿Ustedes saben por qué murió el cazador de cocodrilos? Por ser un man parado en la raya. La raya, la... ¿Por qué lo mató una así? ¿No? Ok. No, no, no. Este sí. Lo voy a ahogar de la risa. Ok. Eh... Que un man se compró un colchón de agua y un día que hizo mucho calor, la inversión se le evaporó. ¿Por qué el agua, el estado de la batería, líquido, sólido y gas? No, ok. Eh... ¡Pues ni mierda! ¡Las películas de DC Comics no son para contar chistes! Batman no tiene poderes, se le murió el papá y es millonario. O sea, él viene siendo como Iron Man, pero sin éxito en taquilla. ¡No! Superman no es de este planeta, tiene poderes y quisiera poder volver a él. Mejor dicho, él es como E.T., pero sin familia. ¡No! ¡Un huérfano! Miren quién habla, un huérfano a burlarse de otro. Por lo menos a mí me crió una familia. A él lo crió un mayordomo, que es como los ricos le dicen a las muchachas de servicio. ¡No! 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 a los papás les tocó mandarlo a la mierda e inventarse que el planeta había desaparecido! ¡Ah! Vea pues, el cerebro del delfín es más grande que el del hombre. ¡Qué tan grande la tendrá Mikachis! Mira, diosa del océano y de mi corazón Ay, amanecimos románticos Sí, anoche soñé contigo Espero que haya sido un sueño bonito Y no una guachada como la vez pasada Que me dijo que se lo colocaba como pez espada No, 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 esta vez cero guachadas Fue algo muy tierno e inocente Aunque técnicamente si tú lo analizas Por el hecho de vivir en el océano Cualquier sueño que yo tenga contigo Viene siendo un sueño humedor Uy, definitivamente usted sí lo tiene más pequeño Que un delfín, ¿no? Uy, ¿cómo así? Tocó sacar la sirena inflable Ey, 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 escuchen todos El pobre Batman no tiene superpoderes Pero lo aceptamos en la liga Porque tiene plata y la mantiene Como quien dice Él es el sugar daddy de los superhéroes Ahí está pintado Superman Qué chistes tan malos Superman tiene chistes tan malos Que más de una vez hemos querido enviarlo de regreso a casa Pero nos acordamos que no tiene Está bien, está bien, lo acepto Yo no soy de este planeta Pero por lo menos tengo una relación estable con Luisa Lane En cambio Batman es tan malo en la cama Que ningún Robin le dura Ok, lo admito Superman debe ser muy bueno en la cama Es todo el nombre de acero ¿Cómo lo sé? Porque cada vez que yo me rumbeo con Luisa Lane La boca le sabe a óxido Se lo metieron Ya, ya, ya Sí, 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 bueno Ya Ahí se los traigo para que lo procesen Es que no aprende A ver, don Batman Usted no aprende, ¿cierto? A ver, ahora qué A ver, don Batman Usted no leyó el código Todo el mundo se lo sabe de memoria, don Batman Se lo va El código Yo no tengo otra ciudadanía Dice así La ciudadanía bajo ningún motivo de tomar justicia Por mano propias ¿Cierto? Vamos a ver ¿De quién son esas manos? Son suyas, son manos propias Sino por el contrario Permitirles a los ladrones delinquir tranquilamente Bajo el ámparo de la ley ¿Es clara? No, 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 no Pero esperen, esperen Esta vez no lo golpeé ¿Sí o no? No, por el contrario Los salvé de una muchedumbre Que estuvo a punto de lincharlo Lo iban a dejar desnudo Que es lo que la gente hace hoy en día A ver, a ver ¿Podemos hacer la excepción? Pero lo que no le puedo dejar pasar por alto, don Batman Es que me estoy dando cuenta Que su batimóvil tiene la matrícula Que no está registrada en Secretaría de Movilidad Pero es que el batimóvil no tiene papeles Ah, o sea que tampoco tiene seguro obligatorio Me imagino Me imagino que la tecnomecánica no está al día ¿Tampoco? Bueno Pero es que es el batimóvil Entonces canceles este comparendo Y con el recibito va y lo reclaman los patos Con el batimóvil no se me preocupen Vamos, Batman Que nosotros tenemos batigrúa Y se lo vamos a tratar con batigrúa No, pero bien que me voy Y señor agente, vea Para que se vaya y no se va caminando Y usted dice no le ladro Así es la gente Si les gustó este video Recuerden que pueden ver muchos más sketchy Contenido exclusivamente geek En la cuenta de Instagram Arroba con todos los poderes Síganos de ahí al diario Vamos a estar montando cositas Y vamos a tener un contacto de comunicación En este tipo Y vamos a tener un contacto de comunicación 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 Y vamos a tener un contacto de comunicación